¡Buenos días! ¡Vamos a jugar a GUARIO LAND 4! A ver, abrete puerta me cago en la puta Y bueno, vamos a seguir jugando a un juego que después me voy a ir a estudiar que, que solo trajo esto porque se me ha dado la olla de la cabeza y a ver si recopilamos también todos los CDs de GUARIO LAND 4 para hacer un día los CDs, a ver si por febrero así o por marzo del próximo año como paso el tiempo ya joder, como paso el puto tiempo coño, coño coño, coño coño, muérete muérete no, que pase, que haces tú, muérete joder, que feo tío, ahora es más fuerte para el Esteban, coño a ver, no, no, no joder, no a ver no, no no muérete muérete toma, le gané le gané, le gané le gané pinche wey oh, tengo el micrófono tan alto que se debe escuchar hasta la puta joder la polla de rebolla de la piola la y ahora se abre una pirámide y nos abre el corazón el corazón y bueno, le doy todo un S para correr vale, vale, vale estoy aprendiendo porque no sé usar el teclado no, 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 no lo sé usar vale, ¿y quién coño es este gilipollas que está ahí? bueno, da igual vamos a ver lo que me gusta a mí, que es el Crescent Mumbiyash Crescent Mumbiyash Mumbiyash crece Crescent Mumbiyash Mumbiyash, Mumbiyash bueno, y seguimos adelante seguimos me cago en la puta madre me cago en la puta me cago en la puta espiafónico de tanto gritar y pintar la pipolla me cago en la puta me cago en la puta monito de mierda coño bueno, seguimos subiendo por arriba vemos esas escaleritas que son más bonitas que la monada y rompemos piedra picamos piedra vosotros no piquéis piedra no piquéis piedra hijos de puta bueno, da igual oh, oh, oh ah y le damos oh de fucking boss de fucking ambos chavales mira, mira, oh, oh, oh y así es como voy a hacer dentro de mi hijo de puta hijo de tu puta madre pirata de mierda coño bueno, tengo diez mi ese tiene más dinero el puto pirata que yo joder a ver y esto aquí y esto aquí y esto aquí y esto aquí bueno, y esto hijo de puta no, no hay nadie ah, ahora sí joder, muérete ya muérete ya no mames oh, dos monedas dos monedas quiero mis dineros quiero mis dineros no jajaja te jodí soy inmortal padre soy un vampiro no como las mierdas de kerpúsculo pero soy un vampiro estos sí que son vampiros no las mierdas de kerpúsculo coño coño y su puta madre oh a la primera oh oh joder que joder dios bien acá acá tócamela pollara tócamela ah tócamela oh oh uuuh y traca va pollo y polla vamos a ver y ahora ahora damos cáncer ahora sí y ahora cogemos desde aquí y hacemos LALALA no, pero no entres para adentro joder puta LALALALA ahora sí vale, y ahora hacemos parte aquí y ahora nos agachamos y y entramos y Nos borramos Big Line Arrange, yo-ho, yo-ho Bueno, da igual, vamos pa' afuera, vamonos pa' afuera Vámonos pa' afuera, me cago en la puta Opa-la, que me funciona el micro Que me funciona el micro, me cago en la puta Por eso hice las facecams No sabía que me funcionaba tan mucho también Que te calles, coño, no me hable se gabe Hostia, habla mi español Y bueno, vamos a seguir para adelante Vamos a seguir para adelante Y un puro lito con mis cosos Que son los que tiran aquí, tú Los que tiran esa puta Pugilla, pugilla, pugilla el cero ¡Ah! ¡Cógelo! ¿Ahora? ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ahora lo tomé todo Lo capturé todo Captura la bandera ¡Ah, te jodiste, wey! Te jodiste, te jodiste, pinche wey ¡Oh! ¡Pilo cayó aquí! ¡Oh! Be like a Rich Be like a puto A Tomar, tomar Tomar por el rano Quiero el culo, eh ¡Quiero mis dineros! Te voy a ir a marcar Ya es que quiero mis dineros ¡Quiero mis dineros! ¡Y ahora tú! ¡Un corazoncito! ¡Qué buen! ¡Hijo de puta! No sé si los 50 pagos eran míos Bueno, ahora yo gané 100 ¡Ja, ja, ja! Yo gané 100 Y tú nada ¡No, de té! ¡Hijo de culo! ¡Joder, macho! ¡Macho! ¡Macho y hembra! ¡Macho y hembra! ¡Combia! ¡Macho y hembra! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Me toca los huevos ese culo pirajo! ¡Me está tocando la polla! ¡Pero yo voy a ponerse de... ¡No me pillas! ¡Oh! ¡Joder! ¡Oh, yo otro corazon! ¡Otro corazon! ¡Otro corazon! ¿Por qué tengo yo a tu corazon? ¡Uy! ¡El de mazo! ¡El de mazo te gustaría! ¡Mía mano! ¡Además que coge un otro corazon! ¡No! ¡Ah! ¡Me lo quería robar! ¡No pudiste! ¡Me lo querías pingar! ¡Pingar! ¡Win! ¡Me lo quería poner aquí! ¡Oh! ¡10 pavos! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Te roba 10! ¡Macho! ¡Qué ratero! ¡Eres como los... ¡Como el gobierno español! ¡Macho! ¡Hijo de puta! ¿Cómo? 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 ¿Eres como el gobierno español desde el tiempo de su hijo? ¡Hijo de puta! ¡Vamos a seguir! ¡A seguir! De acuerdo! ¡He estudiado porque me sale a mí de la polla! ¡Hijo de la gente! ¡Con talante! Soy un zombie Ya está, cogelo No, pero me cago en la puta Cogelo ya Ahora sí Estos dos hijos de puta me van a joder Son peos Ya lo gané Toma, soy rico Soy rico Igual coincide con mi personalidad Bueno, ya está, vamos a seguir adelante Porque me cago en la puta Aquí te pongo nervioso Vale, sí, gracias Y ahora hacemos esto Este hijo de puta Se cae, se cae, se cae Lo hacemos todo Tú coge todo No, no Venga, hombre, saltar ese al botón A Saltar ese al botón A Bueno, saltar ese al botón X Eso Esto, no Bueno, Z, Z Z, ZP Me cago en su puta madre ZP y ZP Esto Esto Ahora, ahora sí Esto, esto, esto ¿Cuánta pasta? YouTube Money Bitch Vamos a ver Ahora sí Ahora sí Ahora sí Coño Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Mira, ya tengo nueve mil pavos Nueve mil putos mones Alá, jódete 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 Tocatina Dale con tu cuerpo Tocatina Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tengo diez mil Diez mil Jódete Alá, tengo diez mil Tengo diez mil Jódete Joder Qué velocidad, tío Qué velocidad Parece que ayer estuve entrenando un poco en este juego Y ya se nota Y ahora dirán algunos Pero si no tienes ninguna partida Cállate Joder Pero estuve entrenando yo En el ordenador ¿Por qué borré la partida Cuando volví a empezar? Te lo dije claramente Te lo dije claramente Te lo dije claramente Te lo dije No, 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 no No, no, no Da igual Da igual Dejarme, dejarme con mis movidos Dejarme con mis pinches movidos Ay, ay, que, ay Se pegó Ay, ay Punta madre Vamos ahora Vamos ahora Ahora ¿Y ahora? Vamos, ahora tenemos que ir a puchar esto Ahora Vamos, güey Vamos Sube 3.30 Joder 3.30 Eso Vamos 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 Fuera La cara Vamos No 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 puedes No puedes No puedes Ok, ya Vamos Necesito la llave La llave Ahora sí Vamos No Hijo de Puta Hijo de pollo Vamos a ver Hijo de pollo Hijo de pollo Hijo de pollo Hijo de pinto la llave Devuelve mi llave Cabrón Mi llave Mi llave Mi llave, güey Mi llave Mi llave Hijo de puta No te vayas para arriba Cabrón Cabrón Ahora Jódete Jódete No Corre 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 Nunca has corrido Cabrón Ahora Vámonos 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 De aquí Ya Joder Ay, ay, ay Funcioname Botón S Qué potencia Tiene Wario Chaval Mima Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos No Hijo de puta Pero te la robo Te la robo Mira Hala Hijo de puta Cabrón Joder Que coño Quieres una moneda Tú Una moneda Así, una ya Ah, ahí Ah Ah Hala Que pelean Cabrón Joder Que se va a acabar el tiempo Y tú Monibis Joder Hala Que pelean Que trago En el puto Dicho Uy, que se va Relentizando Bien, ahí, ahí, ahí Perfecto, perfecto Perfecto Corre, corre Corre Joder Vamos Ahora, ahora Suéltate Vamos Vámonos Vámonos de aquí ya Vámonos Bravo, bravo, bravo Y bueno, hasta aquí la parte de hoy Eh, hasta acá Otro piso de más Igual eran cuatro Y nada, espero que os gustara esto Y bueno Si queréis más Ya sabéis Ya lo hago Y nos vemos en la siguiente